La persona que más ha esperado en estos días atrás, una vez no salió, dos veces, y siempre con la mejor. Yo no sé si habló con Vanessa Broccoli, con quién, con cuál de los que compitió. No entendí cuáles son los actores que compiten por ser el James Bond latino, Samford Forzer, Forzer, Forzer. No sé quién es Vanessa Broccoli también, si es una verdura, si hay que hervirla, pero bueno, ahí está. Ahora, señores, se viene uno de los artistas, de los más facheros, además. Las mujeres mueren por él. Regresa a la pista después de haber sido salvado por el jurado en el duelo de folclore. Sigue a full con su campaña para hacer el James Bond latino. Mirá vos. No sé dónde está esa campaña, no la encuentro por muchos lados, pero bueno, debe ser furor en los Estados Unidos, ¿entendés? Fernando dijo que tenía el mejor cuerpo del bailando. Desafió a los hombres del jurado a entrenarlos también. Vamos a ver. Señoras y señores, se viene, se viene. Le pega siempre palos al señor Ángel Lebrito. Siempre le tira. Vamos, Sean Connery. Señores, vamos a ver. Representan a senderos del sembrador de Vicente López. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Camila Mentes Ribeiro y al señor Fernando Carrillo. Hola, hola, hola. Es Sean Connery. Vamos, Carrillo. Es Sean Connery. Es Sean Connery. Es Sean Connery. ¡Fenómeno! Bienvenido. Está igual. Un día tenemos que hacer una comunicación con Vanessa Broccoli, me la morpo. ¡Ah, ah, ah! Esa debe ser la hermana de Bárbara. Ah, era Bárbara Broccoli. Ahí está Bárbara Broccoli. Ahí está Bárbara Broccoli. Ahí está Bárbara Broccoli. Ahí está Bárbara Broccoli. ¡Wow! James Parker. Mira, de verdad que yo, yo, Marcelo, si fuera los productores, estando esta terna de actores, grandes actores como Tom Hiddleston... Perdón. Ese es uno de los que invito. Como James Norton. Escojan a otro. James Norton es como yo te diga Peter, Luis y Bosca. Es un vino. ¿Quién es James Norton? No me jodas. Decime que es un Charlie Valderroble. ¿Quién es? ¿Quién es? Nos tiran nombres y todos acá decimos... ¡Qué grosso! ¿Quién es? ¿En qué película trabajó James Norton, por ejemplo? ¿O Charlene Hanselhorfer? Tom Hiddleston estuvo en Thor. Pero mira, estar en esta terna... No, por favor. ¿Qué hizo en Thor? A ver, en Thor. ¿Qué hizo? ¿Ustedes conocen? ¿Los periodistas acá son el señor Marcelo Polino? Esto para mí es todo un invento de esto. Yo no vi ninguna campaña. No están buscando a ningún latino para hacer James Bond. Me metí en internet, busqué todo. No hay nada de lo que contás acá. No existe. Mira, pero por ejemplo... No, Marcelo, no, no. Aquí son los reyes del chalequeo. ¿Tú sabes lo que es el chalequeo? Ni idea. No tengo ni idea de qué es el James Bond latino, el chalequeo, nada. No, no, mira. De verdad, esto a mí me ha sorprendido tanto como a todos aquí. La semana que viene voy al TIFF, al Toronto International Film Festival. ¿Quién? ¡Pará! ¡Traducí! ¡Traducí que lo entendí! ¡Pará, pará! Yo voy a Toronto también cuando juegue San Lorenzo al básquet. Porque es la misma ciudad. ¿Por qué estás? ¿En Toronto? ¿En Canadá? Ah, y ahí se hace el Festival Festival. Nosotros jugamos contra los Toronto Raptors después, el 14. De verdad que estoy feliz de estar... Esto, de verdad, Marcelo Polino, para lo que más me puede servir, es porque estoy en Boca de los productores en Los Ángeles. Ahora voy a ver en el Toronto International Film Festival... Hola, hola, hola. Espera. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es lo que te ha pasado? Hola, un placer enorme estar aquí. Señores, acá me preocupo porque no sé cuál es... Yo soy el verdadero Fernando Carrillo. A ver, ¿por qué? A distancia, a distancia. ¿Cómo estamos? Primero, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo sabemos que es el verdadero Fernando Carrillo? ¿Qué pasó? Yo soy el verdadero Fernando Carrillo. Soy yo. Pero eso no tiene discusión. Vamos. Antes voy a darte una tunda. Bueno, estábamos contando. Yo estaba escuchando lo que decías tú. Yo estuve con Chito Borben haciendo la película Los Ositos Robóticos 4. Hemos estado juntos en Los Ángeles, Malibú, con Tati, Berry, Berry, Kali, Turi, Turi, Fon, y muchos niños más comiendo malvadicos ahí en casa. ¿Tú recuerdas la última vez? No estoy equivocado con lo que estoy diciendo. No, no. Didi, habla, habla tú. Ahora estoy confundido porque no sé quién es el verdadero. No sé cuál es. No sé quién soy yo. Tú no sabes quién eres tú. Yo sí sé quién soy yo. Yo he hecho películas de la talla. ¿Qué películas? A ver. He hecho Rated Form in the Sky, que quiere decir estamos esperando el sol de la mañana, y también hemos con actores de la talla de Beardy Forming, de George Cohn, René, de Washington, Fight Me To To Showel, y además también hay muchos... ¿Tú recuerdas la película? Esa comedia de terror. Una comedia de terror porque hacemos ese tipo de película. Es muy buena. Mira, esa película. ¿Te acuerdas la película esa? Donde había unos pequeños niñitos que venían caminando por la calle, y aparecía un plato volador que se los llevaba, y nosotros íbamos pum pum pum, como Rambo golpeándolos todos a ellos. Es impresionante. Tú la recuerdas. Además, en esa película trabajaba Brindy Scoweldate, gran actriz de Hollywood y de otros países también. Y en Ucrania. ¿Te acuerdas cuando habíamos hecho la película en Ucrania? Que hemos preparado. Eres igual a mí. Eres igual a mí. La risa, la risa. Dos gotas de agua. Estoy ahora sí verdaderamente confundido. Si antes estaba confundido. Confundido. Ahora estoy... Se me sale el colombiano. Estoy verdaderamente confundido. Está a punto de poner un bomballo. Eres un verraco. Imaginátelo del casting. Imaginátelo del casting. No sé. Bueno. No, bueno. ¿Bailas tú, entonces? Por supuesto. No. ¿Quién va a bailar hoy? No, no. Fernando, por favor. El otro Fernando que nos espere. Gracias, Fernando. Yo espero aquí al costado. Espero acá al costado. Yo espero aquí. Mire a ver cómo va a bailar, eh. Por favor. La risa es característica de Fernando, eh. ¡Ah! 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 Ok, 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 ok. Uy, 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 uy. Va, uy. Saludo al jurado, eh. A tú, chiquitín. Está todo muy bien. No miras el celular, pero está todo bien contigo. Tú sabes, nos hemos amigado. Tu pampita es hermosa, bella. Si quieres algún día podemos salir a hacer algo, llevar una peli, Los Bañeros 4. Alguna película interesante. Moria, te mando un beso. Te amo, te amo. A ti también te amo. Te amo, te amo todo. A ti también. A Alex Ivano también. Amo a todos. Bueno. ¿Cómo estamos para bailar para el cuarteto? ¿Bien? Estamos preparadísimos, Marcelo. Desde hace... Muy bien. La ha bancado muy bien, con buen humor. Eso es lo que me gusta de Fernando. Buen humor. Está muy bien, eh. Pero mira, yo te voy a decir lo que decía Lorenz Oliver. I get paid, I get paid for waiting, because I act for free. Eso quiere decir, yo actúo y esto lo hago de gratis. A mí me pagan por esperar. Eso lo dijo Lorenz Oliver, no lo dije yo. ¡Grande! Con la de Lorenz Oliver, tremendo. La tenía la frase Ángel de... Lorenz Oliver, la tenía Ángel la frase esa de... ¿Sabes? Ya con uno sobraba, tenés que traer dos. ¡Oh, oh, oh! Señores, va a bailar, atención. El señor Fernando Carrillo, ese último cuarteto de esta noche, presentado por Fravega. Llegó el momento de nuestros amigos de Fravega, que te presentan lo mejor en LEDs, como este Smart JBC de 43 pulgadas, que tiene el tamaño ideal y la mejor calidad de imagen para ver los partidos que se miren. Además, tenés entretenimiento garantizado. Disfruta de tus aplicaciones preferidas y el mejor contenido en un solo lugar. Llévalo a tan solo 12 cuotas sin interés de 933 pesos. En Fravega. Puedes comprar desde tu celular en las sucursales en fravega.com. Fravega. La alegría de encontrarnos siempre. ¡Siempre! Señores, en el día que volvió el más grande, que volvió el rey, que volvió Leo Messi hoy a entrenar con la camiseta argentina. ¡Qué lindo ver la imagen de Leo! ¡Por Dios! Y si la imagen es linda hoy, le mandamos un beso a Leo, que debe estar mirando el programa con todos los muchachos de la selección. ¡Vamos el jueves a Argentina con todos! ¡Qué lindo volver a tenerlo a Leo! La verdad, como dije hoy, nunca se fue el rey. No solamente es linda la imagen de Messi, sino que la acompaña la imagen de Edgardo Bausa como técnico. El pantón como técnico ya está. Con eso, hoy me volví loco cuando vi la imagen a la mañana y dije, ya está. Me hicieron el Messi. ¡Señores, se viene! ¡Atención! Camila Mente Ribeiro... ¡Esa imagen! ¡Por Dios! ¡Los amo a los dos! ¡Se viene! Camila Mente Ribeiro, Fernando Carrillo, Música Maestro.